Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio. Hoy estoy aquí con una historia de bomba en primer lugar, si quieres estar al día de este tipo de noticias, no olvides dar me gusta a mis vídeos y suscribirte a mi canal. Nuestra noticia de hoy es a Atay Ulusoy, a quien conoces muy hueldo sabes quien es el ex de Chagatay, sabías que Keran Bursin, a quien conoces de la serie llamar a mi puerta, es su ex novio. ¿Y cómo empezó este amor? ¿Por qué reaccionó? Estoy detallando el news do no olvides verlo hasta el final disfruta del espectáculo. A Atay Ulusoy y Sarina y Sarkaya están teniendo amor. Varios de sus amores se han vuelto más reales. Sarina y Sarikaya y Aatay Ulusoy, que interpretaron a dos amantes en una serie de televisión, también comenzaron a tener amor en la vida real el amor de Chagatay Ulusoy, que interpretó a Sarina y Sarikaya, que interpretó al personaje de Mira en la serie, en la serie. Se mudó a la vida real la amistad de dos actores famosos, que se hicieron cercanos en el set de la serie, se convirtió en Lofit. Se enteró de que Sarikaya y Ulusoy también compartieron su unión con sus amigos en el set, diciendo, somos buenos el uno con el otro y somos muy felices. Amor prohibido ampliado. Sarina y Sarikaya, un padre casado con dos hijos, fue visto con el empresario Murat SLN después de que sus fotos fueran publicadas en la prensa, la famosa actriz había terminado su relación Sarikaya, que se enfrentó a la reacción de sus fans, no fue dejada sola por su coprotagonista Aatay Ulusoy durante sus días difíciles. Sarikaya siempre había estado con Cagatay Hull, quien compareció ante un juez acusado de suministrar drugs. Y testaba entre la información entrante que la pareja de X se acercaba durante estos difíciles procesos Sarikaya había tenido anteriormente una aventura amorosa con su CEO estrella Tolga Ansayman de la serie de televisión Tula Peix. ¿Sabías que Sarina y Sarikaya dejó a Aatay Ulusoy para ir a Keran Bursin? Por eso se fueron Sarina y Sarikaya y Chagatay Ulusoy. Sarina y Sarikaya entró en el campo de desintoxicación en Boujrum junto con su madre Umran Sarikaya. Entonces, ¿por qué Cagatay Ulusoy y Sarina y Sarikaya rompieron? Allegedly, Sarina y Sarikaya and Aatay Ulusoy took their to friends with them and went to Abba. El dúo ha revelado un trabajo muy armonioso. Y la princesa de Chagatay Ulusoy, Sarina y Sarikaya, perdió su corazón ante Keran Bursin. Sarina y Sarikaya respondió a las acusaciones de que había roto con Aatay Ulusoy durante sus vacaciones en Boujrum con su madre. Así cocinaban Sarina y Sarikaya y Chagatay Ulusoy. El hecho de que Sarina y Sarikaya, la hermosa estrella de la serie Medcecir, se fuera de vacaciones a Italia sola de inmediato me recordó las acusaciones de que había roto con Aatay Ulusoy. Sarikaya dejó a Aatay Ulusoy, se fue de vacaciones con su madre y respondió a sus reclamos sobre sus pies durante la caminata. Sin embargo, recientemente se fue. El resentimiento de los actores principales de la serie, Sarina y Sarikaya y Chagatay Ulusoy, también se reflejó en el set. Mientras Sarikaya está de vacaciones con su madre en Marmaris, Aatay Ulusoy está pasando sus vacaciones en Estambul. Se dice que Sarina y Sarikaya y Aatay Ulusoy, que interpretaron los papeles principales en Medcecir, se han separado. El escape de Sarina y Sarikaya y Aatay Ulusoy de Agba. La serie de Kagatay Ulusoy, que se filmará para el canal de Netflix, cuyo nombre no está claro, se posponía constantemente. Cuando Sarina y Sarikaya rechazó a Aatay Ulusoy, su nuevo compañero de serie se hizo conocido. Si, amigos, que piensan de esto, ha terminado Keran Burr sin su amor por Aatay Esrerenay.